Famoso que es Club River, hey de Argentina que suelto todas las rimas, hey no te preocupes porque siempre me fascino porque voy Hey y tu eres de Argentina, donde esta la gente fina, que no se bañan en planes, se bañan en piscina Tu sabes paisano que me monto en el beat, hello people de Argentina, bienvenido a mi país Se encontraron con tres, pero fueron mejor inteligentes, eliminaron a independientes Estamos activados, andamos de este lado, hey yo te canto a ti porque tu eres el número guao Yo tengo el estilo, el talento y el flow que explota, eliminaron a Race, a Independiente y a vos Hey y piscale, 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 piscale. Piscale, 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 piscale Esti lo de la calle, si esti lo de vos, Argentina Hey estamos activos, disfrútando como suena, saludas ma Gallardo, porque eres quien tiene el mando Ay hoy estamos activos por que tu eres el King, que en ese el estilo y el talento tiende Bling Bling Hey viva River, Play viva River, Play Viva River, Play. Yo te canto así porque tú eres River Plate, tienes el peinado de Álvarez, el que es la ley, el delantero, nuevo, andamos en la zona, tú tienes más plata que Ricardo Arjona Ay, pero ya tú sabes, pana, allá está un colombiano que era Quinterito y le pegamos la mano, tú sabes, paisano, a ti te luce esa barba, no te preocupes, llegaron tus guayas Ey, yo sigo lapeando porque somos los primeros, nunca se me olvida el golazo de Juan Fernando Quintero Porque tiene el estilo, el talento y el flota, yo sé que nunca se le va a olvidar a la gente boca, porque fue en la final, fue fenomenal, por eso este rapero se acaba de improvisar Y estamos activos esto pa' pasarle rato, un respeto para Lucas Prato